Recupera rápidamente ya la de cabeza de nuevo para Albelda. Correcto, Maquilelen, la recuperación perfecta. Zidane sobre Figo, Figo, Zidane, entendimiento para Ronaldo. Esa es la carrera de Ronaldo que puede llegar, se planta solo, va a marcar Ronaldo, va a marcar. Rony, 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 gol, 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 gol. Gol del Real Madrid, Ronaldo. Un portero así que te saque 10 balones de gol. Gol, no es fácil de encontrar, qué buena la jugada ahora, de nuevo posición correcta, ahora sí, golazo. Gol del Real Madrid. Se estrenó Raúl Munitis, que no fue egoísta, que la... Que clasificó a España. Y al Leeds United, en el and roll. Parecido también. Ojo de nuevo al Madrid, porque puede recibir en posición correcta dentro del área Zidane, no hay banderazo del Linier, el remate, gol del Gira. Sexto tanto del Gira. Acaba de abrir la cuenta Iván Elguera en el minuto 24 en una excelente jugada de Zidane, que arrancó en posición correcta dentro del área, estaba Elguera. ¿Qué tal o qué? Bueno, este hombre, este hombre puede simplemente hacer nada malo en el momento. Qué fantástico start, es el primer jugador de Liga, ya ha ganado en la Super Cup, dos minutos en. No es un superclase que le van a los pies, pero no, 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 aparte ahí no crea problemas ninguno para Madrid, el que para él no posarga lo mal. Ojo, perdona, porque ahora la jugada es buena, rompió el remate de Guti, gol del Real Madrid. Qué bola, comete a Guti, el centro del Roberto Carlos y en palma de una bodega excepcional. Gabón, Gabón en profundidad y por debajo sobre Morrientes, buen balón, la posición es correcta de Raúl, Raúl que puede marcar, es un sombrero marcará Raúl, gol del Real Madrid, Raúl González. Ha llegado Raúl en la segunda parte y acaba de adelantar al Real Madrid, minuto 16 de nuevo. Miguera juega sobre Zidane, Zidane ante Pablo Sanz, mete bien sobre Raúl. Raúl puede jugar con Morrientes al hueco, qué pelota, qué gol del Real Madrid. Fernando Morrientes, que ya tenía ganas, acaba de marcar su décimo séptimo gol en la liga. Qué bonita la jugada, qué gran asistencia de Raúl. Normal time, it's still nil-nil, but both sides making chance after chance, and here's another one, Zidane, across the area, Ronaldo. ¡No! 1-0 to Madrid, at exactly the right moment. Wow. I mean, Ronaldo scores, and he finished it really nicely, but that's a nice gesture, and it's a correct gesture. Ahí el conjunto blanco, pero bien Figo reaccionó, ha tocado sobre Guti, Guti que la va a meter en posición correcta, recibe Roberto Carlos que la mete. Gol de Ronaldo, 0-13. Acaba de marcar su gol número 21, llega a los 25 de liga, ha marcado Ronaldo. Guti, Elguera, Zidane, excelente el recorte de Zidane sobre Sissoko, sigue Zidane, Raúl, cuidado con Owen, se marcha Owen, Owen que la puede pegar, gol del Real Madrid. Marca Michael Owen, ha caído Curro Torres, en el momento del desmarque de Michael Owen hay un contacto y Curro Torres se va al suelo. El árbitro que no ha interpretado que hubiera falta, y Owen marca el primer gol del partido, minuto 7 de juego. Y sobre todo el comportamiento de Pavón, que hoy está, cuidado. Ojo Ronaldo que puede hacerse con un balón dentro del área, va a marcar Ronaldo, gol de Ronnie, Ronaldo. Ha marcado el Real Madrid, el tanto que abre la cuenta, de nuevo se entendieron bien arriba. Se acaba llevando la pelota Salgado. Ha conseguido parar un poquito el Madrid ahora, ese ímpetu del Barcelona. Ahí va Roberto Carlos, Roberto Carlos, el balón dentro del área para Ronaldo. ¡Ojo Ronaldo! Gol de Ronaldo. Y tercer cambio también en la Unión Deportiva, ha entrado Josico por Guaire. Está jugando el Madrid, entre tanto del tornario Morientes, Roberto Carlos. Gol de Raúl González Blanco, que vuelve a reencontrarse por segundo partido consecutivo con el gol. Morientes que participa también en esta jugada, en su nueva aparición en el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Oh, es un buen clic! Un saludo de Cambiasso. Llega con Beckham, aquí es Figo. Ha sido Ronaldo con él, Beckham, once again, haciendo un gran esfuerzo en el overlap. Luis Figo, sets up. Aquí es Guti, Guti... ¡3-1! Y seguramente ahora, esos tres puntos van a viajar al norte del Bernabéu. ¡Col, como quieras! ¡Bien finito! ¡Bien rato! ¡Bien trabajo también! Figo, va hacia adelante. Beckham, trae a uno de los defensores con un esfuerzo fantástico para hacer espacio a la derecha. Aquí vemos. Ahí juega para Luis Figo. La incorporación de Michel Salgado. El servicio de Figo ha peinado. Sin el incidiar en el balón que se le queda a Raúl. El golpeo de Raúl ha marcado el Real Madrid. Y 40 segundos de la segunda parte, el Real Madrid se mete en el partido. Coloca el 2-1. ¡Qué jugada tan rara! ¡Qué parada está la defensa del Atlético! Sí, la verdad que ha sido una jugada extraña. Solari ahora, Solari que trata de entrar por el pico del área. Se la puede dejar a Zidane. Zidane que recibe, se la coloca para centrar. Se la va a dejar a Raúl. Sabíamos que la iba a dejar para Guti. ¡Golazo del Madrid! ¡Gol de Guti! ¡Qué jugadón del Real Madrid! ¡Excelente, magistral! Veía a Raúl que llegaba Guti. La dejó pasar. Pasó por encima del balón. El paso era bueno. Y Guti que además la coloca en la escuadra. El mejor gol del partido para mí. Here they come again. Zidane spreading it out. Figo once again finding space. Ronaldo. ¡Ronaldo! 1-0 to Real Madrid. And he just reminded them of who was scored. Ronaldo. 23 and a half minutes. And Ronaldo is in his seventh game of the season. And that's his sixth goal. And it was just so easy. Roma rompe el empate a cero en el marcador. Había recuperado David Beckham en el esférico. Buscó de inmediato a Guti. Y este habilitó a Ronaldo después de esa pérdida del balón por parte de la Real Sociedad. Se va a tocar ahora para Zidane. Muy cortito. Zidane sin espacio. Devuelve a Maqueline. Maqueline Raúl solo. La deja pasar. Atención al disparo. Figo gol. Gol, 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 gol del Madrid. Que revienta el partido con el tanto de Luis Figo. El ganador del derby. Y así es el Madrid. 2-0. Marcó Luis Figo. Jugadón de nuevo del Madrid. Bueno, pero. Quiera no debe perder ahí el balón porque podía tener problemas el Madrid. Buena jugada del Madrid. Balón para Raúl solo. Gol. Del capitán del Real Madrid. Cuchara con la pierna izquierda. La jugada preferida de Raúl. En el mano a mano la definición con el Aguanís. Empata el Real Madrid. Se tiene que apoyar en Onopko. Llegó también Zidane rapidísimo. El balón que de nuevo es para el Real Madrid. Elguera cambia a su Zidane. Maqueline Zidane para Luis Figo. Mira hacia arriba. Por el balón. A correr Ronaldo. Ronaldo va a pisar área. Va a buscar el disparo. Gol. Gol, gol. Gol de Ronaldo. Qué golazo de Ronaldo. Y qué jugado de Ronaldo. Qué balón de Figo. Que se quite el sombrero quien lo lleve. Porque hay que empostrarse ahí ante Ronaldo. Qué golazo de Ronaldo. Con McManaman. McManaman que busca a Raúl. Le encuentra. Toque atrás sobre Makelele. Sobre Zidane. Buena. Figo está en la derecha. Zidane la va a meter. No obstante, la frontal posición correcta de Guti. Va a marcar el Real Madrid. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del Real Madrid. En el minuto 25 ha llegado el empate. José María Gutiérrez en una buena jugada de tiralíneas del equipo blanco. Parecía que comenzaba a despertar el Real Madrid después de unos minutos. Bueno, Barcelona está muy bien. Lleva cuatro victorias seguidas. Por eso, después del empate del Depor. Pues fíjate, podemos irnos otra vez, solitos. Está jugando el Real Madrid. Magnífica la combinación por el centro. La pelota al hueco para Ronaldo en posición correcta. Ronaldo que va a marcar el vigésimo primer gol. El vigésimo primer gol suyo en la liga. Golazo del Real Madrid en una jugada eléctrica. En ataque de nuevo, 1-4. El partido sentenciado. Gol de Ronaldo. Comienza el derbi. Mueve la pelota al Real Madrid. Ahí está tocando ya el baloncinán. Entrega por la banda para Roberto Carlos. Toca por dentro. Aparece Ronaldo. Amón, el primer disparo. Atención, Ronaldo, 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 Ronaldo. Gol del Real Madrid. Se sentó el Monoburgo porque no se comió el tercer amague de Ronaldo. Estaba vaticinando ese mano a mano y no ha habido más que esperar. Segundo para que llevara. Consiguió tirar al Monoburgo que es verdaderamente una cosa imposible. Y mansamente Michael depositó el balón en la portería del Atlético de Madrid.